hola buenos días mis amigos de youtube recuerden en mis vídeos pasados que les he mencionado que yo vivo en el estado de la florida estados unidos y les explicaba a las plantas de alto requerimiento que por lo general son plantas que viven en charcos muy cerca de la superficie del agua que sacan sus hojitas por fuera de la superficie del agua y reciben bastante iluminación por eso cuando las ponemos en el acuario son plantas que decimos que son de alto requerimiento necesitan bastante co2 para respirar necesitan bastante iluminación y aquí quiero enseñarles cómo crecen esas plantas ahora estoy de visita en mi país natal en cuba y quiero mostrarles aquí cómo está la planta cuba precisamente valga la redundancia fíjense que no está debajo del agua esto simplemente es un lugar aquí donde se pone húmedo miren aquí están las llaves del agua constantemente se está cogiendo agua de ahí y botando agua por lo tanto aquí se hace un charco y a veces el charco ya se seca cuando no se está utilizando el agua y mira cómo la está la cuba y verdecita verdecita haciendo una especie de tapizado aquí en su lugar original le llaman cubo a esta planta porque su su hábitat natural es aquí en cuba fíjense que no está bajo agua ni nada así simplemente la tierra húmeda del agua que se bota ahí de las llaves a veces aquí está hecho un charco y a veces como ahora está seco miren que está pisado tan bonito de la planta cuba y es lo que les explicaba con esas plantas pequeñitas tapizantes porque son de altos requerimientos porque en su estado natural viven en charco con las hojas fuera del agua respirando bastante co2 de la atmósfera y cogiendo bastante iluminación entonces cuando la queremos tener como tapizante en una pecera que tiene 40 a 50 centímetros de profundidad no podemos lograrla a menos que le pongamos co2 y una iluminación potente y por supuesto su labonado que vaya a necesitar entonces miren qué tapizado tan bonito aquí de manera natural en su país de origen cuba estoy pasando unas vacaciones por aquí con mi familia qué lástima que no tenga suficiente tiempo para salir algunas lagunas y algunos charcos para mostrarles algunas plantas endémicas de aquí pero por lo menos quise hacer este vídeo mostrándole el tapizado natural con cuba aquí como así de forma natural en su estado silvestre bueno no les voy a robar más tiempo solo quería mostrarles videíto recuerden que estamos aquí al lado de unas tuberías de agua donde se bota mucha agua cuando a veces ponen a llenar los cubos de agua y demás y se les olvida y se quedan las llaves abiertas esto que siempre se mantiene húmedo y por eso la cuba tapiza tan fácilmente aquí bueno nos despedimos de ustedes sólo quería mostrarles esto por supuesto que en cuba no tenemos internet así que les voy a subir el vídeo cuando cuando regrese otra vez a los estados unidos nos vemos chao